El caso de Héctor Alejandro Cabrera, quien fuera detenido en Estados Unidos por supuestamente colaborar con el gobierno de Vladimir Putin, aunque se le acusa formalmente de ser un agente ruso, la fiscalía no ha presentado cargos por espionaje. Nos dijeron, sí, pero el riesgo parecía bajo. Esto que nos comentan en el documental, pues es algo que ya se sabe. Bueno, empresas farmacéuticas desde 1970 tienen la respuesta a grandes problemas, a grandes enfermedades del mundo. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. La ciencia, amigas y amigos, ha sido un elemento de verdad, un elemento de descubrimiento, un factor de cambio. Y precisamente este factor de cambio, la ciencia, que puede ayudar a muchas personas a curar sus males, es uno de los peores enemigos de las farmacéuticas. El día de hoy quiero platicarte del caso de Héctor Alejandro Cabrera, quien fuera detenido en Estados Unidos por supuestamente colaborar con el gobierno de Vladimir Putin. Quiero decirte que en su momento Héctor, el científico, se había destacado por tener grandes soluciones a los problemas cardiovasculares, no solo de los mexicanos, sino de la raza humana en general, pero que pues no le conviene a las farmacéuticas, porque una farmacéutica te vende el tratamiento para la obesidad, te vende el tratamiento para el corazón, te vende el tratamiento para todos tus padecimientos y por eso no quiere que salgan a la luz los nuevos descubrimientos y por eso inculpan a personajes como Héctor Alejandro Cabrera Fuentes. El día de hoy quiero, la última información que tenemos es que se declaró culpable, vamos analizando este caso porque hace un año él se había declarado inocente, pero claro que cualquiera se declara culpable cuando le ponen precio a tu familia, claro que cualquiera se declara culpable cuando ya te tienen detenido y tu caso no avanza, claro que cualquiera se puede declarar culpable cuando simplemente te enfrentas a un sistema de los más poderosos como es el sistema de Estados Unidos. ¿Y qué prefiere Héctor? Pues la vida de él y la vida de su familia, aunque déjenme decirles que históricamente a estas personas que cambian de culpable y luego que cambian perdón de declararse inocentes a después declararse culpables y las farmacéuticas están pues ahí envueltas con ese tema, terminan perdiendo la vida, de verdad se los digo, la vida de este científico está en riesgo. Vamos a arrancar con la información, científico mexicano acusado de ser informante de Rusia se declaró inocente en Estados Unidos, esto como ya dije hace el año pasado en donde pues le echaba la culpa de haber sido un informante para el presidente ruso Vladimir Putin, dice Carrera, Carrera perdón, detenido el pasado 17 de febrero ha asistido a la audiencia encadenado y con el atuendo de color marrón que utiliza los presos en Florida, de acuerdo con la agencia AP, el biólogo de 34 años, especialista en enfermedades cardiovasculares y con un doctorado de la Universidad de Gisen en Alemania, ha estado acompañado de su abogado Ronald Guianor y no pronunció ni una palabra en la visita que duró apenas 5 minutos, aunque se le acusa formalmente de ser un agente ruso, la fiscalía no ha presentado cargos por espionaje, personal consulta de México, estuvo presente en la audiencia, pero se abstuvo de hacer comentarios de acuerdo con la prensa mexicana. Hoy la información que nos llega es que el científico ya se declaró culpable ante Estados Unidos de espiar para el presidente ruso y esto aumenta las tensiones, ya saben, el conflicto que hay en Ucrania, en donde Estados Unidos ya mandó sus soldados, que también llegaron soldados europeos a las fronteras con Ucrania, que del otro lado esperan soldados rusos. Bueno, la última información que hay, esta es la de hoy, dice el científico oaxaqueño que fue acusado de operar como agente espía del gobierno ruso, llegó finalmente a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, luego de pasar dos años en la cárcel, el elector Alejandro Cabrera se declara culpable ante una corte de Miami. La historia del mexicano que acaparó los reflectores en que el marzo de 2020 se declarara no culpable al cargo de actuar como un agente extranjero de otro gobierno, apenas unas semanas antes había sido arrestado en solo estadounidense, luego de llevar a su hija a Disneylandia. Pues la historia de un padre, la historia de un científico que ha descubierto algo, pues claro que tiene mucho que perder este señor y claro que por eso se pudo haber declarado culpable. Ahora, vamos a poner este fragmento de este documental que me parece muy interesante, se llama Grandes Farmacéuticas, el poder de las corporaciones. Es para que te des una idea de cuánto poder tienen las farmacéuticas en Estados Unidos. Allá prácticamente les cobran por todo, que si vas al doctor ya te aumentaron el costo del seguro, que la consulta y luego los altos porcentajes que se llevan las farmacéuticas con las aseguradoras. Si el medicamento que necesitas no lo vende tu seguro, pues nada más no te lo dan. La cosa con las farmacéuticas, amigas y amigos, en Estados Unidos es cosa seria. No me gustaría enfrentarme a ellos de verdad, porque podría ser que nos pudiera pasar lo mismo que le pasó al científico, nada más con la diferencia de que ese señor, pues es un científico y sabe de cómo arruinarles el negocio. Un servidor, pues apenas se va enterando de lo que hay en la puntita de ese sistema corrupto, de ese sistema de farmacéuticas que el único que se dedica es a exprimir al enfermo y hospitalizarlos y sacarles billetes hasta hasta que dejen de existir, incluso en casos en que pues ya la persona ya no tiene remedio y los hospitales dicen no, no, si aquí déjanosle una semana más, no, si aquí déjanos a tu enfermito. Señoras y señores, yo sé que hay momentos en la vida que queremos hacer lo más posible por nuestros familiares, pero créanme que en esos momentos que más necesiten que les den una esperanza son los momentos que los hospitales más lucran y les piden y les piden que para la hospitalización y que para los insumos y que para el doctor y al rato ya se hacen unas cuentonones de al millón de pesos o más. Pero vamos a escuchar de las farmacéuticas, no me pierdan de vista. No es completa ni está en detalle, pero en 2003 la compañía declaró que lo sabía desde la década de 1970. Nos dijeron, sí, pero el riesgo parecía bajo. Esto que nos comentan en el documental, pues es algo que ya se sabe. Empresas farmacéuticas desde 1970 tienen la respuesta a grandes problemas, a grandes enfermedades del mundo, pero lo hacen porque es más barato venderte pequeños medicamentos que te vayan ahí sacándola adelante, pues, como dicen, que te vayan haciéndote la llevadera, en vez de venderte un medicamento que de una acabe con tu malestar. Señoras y señores, la ciencia está tan avanzada hoy en día que no tenemos idea. Yo les aseguro que estas farmacéuticas ya tienen la cura contra la pandemia, ya tienen la cura contra enfermedades que nosotros pensamos que no, pero que no la sacan porque les acabaría el changarro. Es de verdad años, años de inversiones, años de estudios. No les conviene, no les conviene dar la cura y no les conviene dejar a científicos como este oaxaqueño seguir sus investigaciones. Ojalá y encuentre la paz, ojalá y encuentre la libertad. Por cierto, señoras y señores, antes de irme, me gustaría señalar que Europa no es como lo vemos, que Europa no es como parece. Se acaba de dar a conocer, para empezar, pues Alemania ya sabe las restricciones que tienen. Si no tienes un código que diga que eres ciudadano inmunizado, pues te quitan prácticamente todos tus derechos. Si no te haces las pruebas, no puedes trabajar, no puedes ir a sentarte a tomar un café. Y hoy, en una prueba más de censura, Alemania prohíbe la emisión del programa del canal ruso RT. Señoras y señores, cuidado, cuidado con estos nuevos demócratas, cuidado con estas medidas restrictivas y cuidado con las farmacéuticas. Repito, repito, cuidado con las farmacéuticas porque nos están acabando a nuestros científicos. Les recomiendo también esta lectura de la BBC en la que señala por qué los medicamentos de Estados Unidos son los más caros del mundo y por qué Trump los quiere importar de Canadá. ¿Quién hubiera pensado que Trump también se enfrentó a estas grandes farmacéuticas voraces que comen esperanza de las personas? Amigas y señores, llegamos al final de este video. Saludos a Rosa Castañeda, quien dice qué bueno que renunció a ver quién le acepta ser fiscal. Saludos a Javier Corona Jaure, quien dice el fiscal de Jalisco no quiere echar de cabeza al tío Lucas, que no le haga loco, que lo metan a la cárcel por encubrir al gobernador. Saludos, bro. Saludos a Maru Ortega, quien dice gracias, excelente información. Gracias a ti, mi estimada Maru. Saludos a Alfonso Torres, quien dice él sabe cómo se mueve el agua y lo que pasa, lo que viene la voladora, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, dice Alfonso Torres. Saludos a Lisette Barbosa, quien pregunta, ¿Alfaro cuándo se va? Pues todavía nos quedan tres años más de Alfaro. Y hablando de Alfaro, nada más para que se den una idea, acaban de comprar en Guadalajara unas patrullas con sobreprecio, nada más y nada menos de 332 millones de pesos más. Hay para que se la sepan, hay para todos aquellos que están apoyando a Alfaro, pues que consideren a quién le dan su voto. Amigas y amigos, ya me voy, perdónenme, me extendí. Que tengan un excelente día, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!